Estaría, estaría mamá Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Supongo que es una parte de no tenerte y besarte No puedo ni tocarte Mi vida está chumesa, te voy a matar pa' tu yerme Como el labio se echaba entrena Y cómo duele más el no tenerte acá Si me levanto y solo pienso en volverte a mirar Estoy pensándote, hoy te quiero llamar Pero si no quieres ni verme, menos vas a contestarme Puse todo el día extrañándote Ando por lo poli nombrándote Hace como si lo muestro yo no importara Como si lo beso que te di lo borraras Ando por lo poli nombrándote Estoy a mi cuento texteándote Pero sé que no te importa nada Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar La vida es una sola y hay que disfrutarla Moriría pa' volver a nacer y apreciarla Y buscarla Si no me queda nada, nada Si pasa volando la semana No alentizo el tiempo ni fumando marihuana No aterrizo al piso ni saltando la ventana Dejo que huele, no voy a cortarte la sala No voy a cortarla Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Estás escuchando Tommy DJ Ok